Bueno, en la actividad de la Liga de Naciones de la UEFA, Croacia empató a uno ante Francia. Los campeones del mundo no contaron con Bappé por lesión, con una baja muy importante. Benzema y Griezmann abrieron el marcador al minuto 52 por conducto de Adrien Raviot, pero en la recta final, Kramaric descontó por el cuadro croata desde los 11 pasos. Y bueno, Dinamarca es líder del sector A de la UEFA Nations League, después de derrotar 2 por 1 a Austria. Hay mucha actividad de esta UEFA Nations League, partidos muy atractivos, por ejemplo, el Alemania-Inglaterra. ¡Uf! ¡Qué historia de ese partido! Ese enfrentamiento ha dado lugar a muchos mitos y frases, ¿no? Sí, una cantidad de historia que hay inmersa en esa Inglaterra alemana. Una final de Copa del Mundo, bueno, en fin, todo una rivalidad, digamos. Pero de las bonitas, de las históricas, de las que tienen, ahí para los chavos que les gusta investigar, pues ahí, como dirían los maestros en la universidad, se los dejo de tarea, me estudian y mañana les hago preguntas. Oye, por cierto, rápidamente, en su discurso en el jubileo, decía el Príncipe Carlos, que a ver si ahora sí, porque coincide este Mundial con el jubileo, ahora sí pueden llevarse a casa la Copa, pero lo veo difícil, ¿no? Difícil, más lo imposible, Pascar, hay que recordar que la Premier League tiene a los mejores del mundo prácticamente.